Vamos a ver ¿Con qué fuerza tengo que tirar de una masa de 5 kilogramos para que se mueva ¡Ojo cuidado! Para que se mueva con velocidad constante Este es el ki de la cuestión que la velocidad es constante Si el coeficiente de rozamiento mu vale 0,2 El ki de este problema la condición es que te dice que se mueve con velocidad constante Entonces la aceleración en x es 0 Entonces lo planteo igual que antes Eje x Eje y Eje x Fuerza menos fuerza de rozamiento es masa por aceleración pero como la aceleración es 0 y en el eje y la normal menos el peso es 0 La normal es el peso que es m por g y la fuerza que tengo que calcular menos la fuerza de rozamiento Bueno, la fuerza tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento Para que se mueva con velocidad constante lo que tengo que hacer es superar la fuerza de rozamiento Si hago más fuerza ya lo tiro y le provoco una aceleración Entonces aquí la fuerza sería mu por n mu por m por g 0,2 por la masa por 9,8 me basta con hacer 9,8 de fuerza ¿Vale? Venga Vamos al plan inclinado